Un año más Un año más Tu ausencia brilla más ¿Qué puedo decir Cuando no hay nada más que hablar? Nuestros caminos se cruzaron Para nunca regresar Y cuando encuentres tu verdad Tu feliz mediocridad Ya no voy a estar Un año más Un año más Abro mis brazos al recordar Que es el día en que Bésate mis pies Destruyo puentes Y en sus paredes Reconstruyo el tiempo Que pedí Tantos de ojos Ahogándome en todo Todo lo que soy Lo que siempre seré El tiempo no lo va a cambiar Descubrí Quiero en la oscuridad Tu ausencia brilla más Lo que puedo decir Cuando no hay nada más que hablar Nuestros caminos se cruzaron Para nunca regresar Para nunca regresar Y cuando encuentres tu verdad Tu feliz mediocridad Ya no voy a estar Ya no voy a estar Todo lo que soy Todo lo que soy Lo que siempre seré El tiempo no lo va a cambiar Descubrí Que en la oscuridad Tu ausencia brilla más Cuando encuentres tu verdad Ya no voy a estar Cuando encuentres tu verdad Ya no voy a estar Cuando encuentres tu verdad Ya no voy a estar Cuando encuentres tu verdad ¿Qué puedo decir Cuando no hay nada más que hablar Nuestros caminos se cruzaron?